Desde la Asamblea Departamental aseguran que después de haber existido una reunión conjunta con el Ministro de Salud, se estaría a la espera de más de 300 ítems para la contratación de personal de salud. Asimismo, el asambleísta Ricardo Zárate indicó que hay recursos en la gobernación para otros 300 ítems para diferentes centros hospitalarios. El tema de salud, que eso también se debe agilizar porque están los recursos en la gobernación, y se han establecido reuniones permanentes de trabajo para efectos de poder, en todo caso, concurrir con el tema de los gobiernos municipales, el gobierno departamental y el gobierno nacional mediante el Ministerio de Salud. Entonces, ha sido nuestra primera reunión interinstitucional que han estado todas las cabezas de instituciones y bueno, acá yo creo que no hay miramientos ni colores políticos partidarios u otros en el tema de la salud. La gente está esperando el tema de políticas públicas que puedan mejorar la situación de las familias que están sufriendo en este momento en el tema de la salud y la vida.